Varias problemáticas que afectan al Centro Educativo Salvador Ten del sector La Javiela fueron denunciadas este viernes por la maestra Yané Mejía, presidenta del Comité de Base de la Escuela. Bueno, este fue uno de los primeros centros que fue elegido para trabajar como jornada extendida. Como tú puedes ver, aquí no tenemos las condiciones para este tipo de trabajo. Hay un solo baño para 400 y pico de estudiantes. Este es el área de inicial, cuando los niños se van a transportar para ir al baño. Muchas veces hacen sus necesidades en los pantalones porque el baño le queda muy lejos. Asimismo, en el área de orientación, cuando se están realizando algunos trabajos con los niños, se les interrumpe porque hay maestros que llegan ahí porque ahí mismo está el baño también de los maestros. El comedor también, los niños tienen que comer en las aulas porque el comedor. Comenzaron a construirlo, pero no está equipado de nada. La cancha, todo, en la cocina también tenemos mucha problemática. Hay un desagüe enorme. Y nosotros, yo principalmente, como comité de base de este centro, pedimos a las autoridades que se apropien de la problemática que hay aquí. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.